Los socialistas han sido recibidos esta mañana con este cartel. Una letra, la R, una palabra, adiós. Creo que estamos ante una situación muy grave. Es la peor que hemos conocido los socialistas seguramente en 35 años. Hacen autocrítica y la reclaman para todos. Y a partir de mañana, reflexión profunda y seria, porque tendrá que haber cambios profundos y serios. Creo que tenemos que hacer una lectura, porque creo que esta crisis está cambiando las formas de hacer política, está cambiando muchas cosas y tiene que ser una lectura de fondo. O'Donnell Orza, a través de Twitter, pidió anoche hacer la catarsis de una vez en el partido. Y la exministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, reclamaba directamente la dimisión de Rubalcaba. El día después de las elecciones andaluzas y asturianas, el secretario general de los socialistas sí dio la cara. Entonces tenía esperanzas. Hay un final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Pero fue solo un espejismo. En Galicia ha perdido siete escaños respecto a 2009 y de las urnas socialistas han salido 230.000 votos. En País Vasco, la pérdida de escaños asciende a nueve, consiguiendo un 33% menos de papeletas. Los más cercanos a Rubalcaba, a pesar del descalabro, le protegen. El Partido Socialista Obrero Español ha celebrado un congreso federal hace muy poco tiempo, hace ocho meses. En noviembre de 2011 el Partido Socialista se hundió y desde entonces Rubalcaba no consigue oxígeno para sacar a flote su partido.